Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo unboxing, el día de hoy, Yangtze o Yangtze, no sé cómo se pronuncia en realidad, es una palabra en chino, es el nombre del río donde vamos a estar jugando, pero también lo pueden encontrar como Lanterns, tiene una traducción distinta, pero la verdad es que el juego es exactamente el mismo, Lanterns o Yangtze. Es un juego que yo he jugado mucho y que he disfrutado mucho, que tiene un sistema de recolección de cartas bastante particular, desde la disposición de las cartas en la mesa, al cómo se va a ir recolectando, es bastante interesante este juego. Aquí vamos a poder verlo en mayor detalle, se juega para dos a cuatro personas, y aquí tenemos algunas de las losetas que vamos a estar ubicando. Algunas traen un símbolo que es bien importante dentro del contexto del juego, representando a diferentes familias, diferentes clanes, pero son diferentes losetas con muchos colores, que vamos a ir ubicando dentro del río. Y cada una de estas losetas va a representar distintas linternas de colores distintos, por eso la traducción literal de Lanterns de una versión de este juego. Aquí está un manual, también bastante compacto, creo que vienen muchos idiomas, este que nos interesa, que viene en español. Y aquí trae la disposición de las cartas, el cómo se juega, el cómo se van sacando, el máximo posible de cartas, unos barquitos que también vamos a estar utilizando, que nos van a ayudar un poco a sacar algunos beneficios. Si se fijan en el espacio de la caja, es bastante amplio, casi un poco exagerado de diseño. Aquí están los barcos de madera, que le deben ser balsa o botes, le digo barco desde una perspectiva muy genérica. Aquí tenemos bolsita, bolsitas para las cartas, y aquí están las cartas que vamos a ir recortando. A ver si, bueno, ustedes saben que yo siempre he peleado contra estas cosas. Están bolsas con cartas, pero aquí las podemos ver. Tenemos de color negro, de color azul, de color verde, moradas, rojas, blancas, amarillas. Se lo veo con naranja en realidad. Y aquí vienen las misiones. Lo interesante de este juego es que tiene distintas formas de puntuar. Entonces, distintas formas de cumplir misiones. De acuerdo a diferentes tipos de linternas, de acuerdo a variedad de linternas, de acuerdo a, por ejemplo, variedad de linternas. Y otras cosas más. Es un juego muy simple, la verdad. De hecho, el tutorial lo vamos a hacer en breve, porque está en una copia prestada también. Un pequeño recordatorio para cada jugador. Y si se fijan, eso es el juego. Esta es la parte que yo acelero para destrocalar las piezas. Entonces, les explico un poquito cómo funciona esto. La disposición en la mesa aquí es relevante, porque las linternas van a estar apuntando a distintos jugadores. Por eso se puede jugar hasta cuatro personas. Si estamos en la mesa de una forma en diagonal, tenemos que ponerla así. Porque si está apuntándome hacia mí el azul, voy a sacar una carta azul. El jugador que está a la izquierda va a sacar ese tipo de linterna. El jugador que está al frente va a sacar esa verde y así. Entonces, eso es lo importante y lo interesante de esto. Y tenemos incluso algunas bonificaciones si es que logramos juntar linternas del mismo color. Y ahí también empieza el desafío de, en todos los turnos, voy a estar sacando cartas para mí, pero también cartas para los demás jugadores. Así que tiene harta discusión y harta estrategia detrás. Es un muy buen juego. Bastante liviano también. Pero, como todo buen juego liviano, esconde una estrategia detrás que puede ser un tanto caótica. Bastante, bastante recomendado. Y enseguida, en un siguiente video, vamos a hacer el unboxing de una expansión que trae. Lo hacemos al tiro. Así llegamos al estilo. Mejor. Vale, esto fue cortito. Esa bolsa quedará después. Entonces, ese es el juego base y tenemos la opción de incluir esta expansión, que vamos a revisar también enseguida. Que tiene un juego bastante ligero y la expansión tampoco incluye grandes novedades desde sus componentes. Y la vamos a revisar enseguida. Aquí tenemos, este es los regalos del emperador, si no me equivoco es el nombre. Y si se fijan, aquí tiene el nombre Lanterns. Un tema netamente de alcance de nombres. Creo que me gusta más el nombre Yangtze. Como está en chino. Si pudiese abrir esta caja, sería maravilloso. Ahí pude. Perfecto. Entonces aquí tenemos la expansión. Que obviamente requiere el juego base para poder ser jugado. No tengo idea de cómo se juega, ¿no? Pero vamos a revisarle aquí en conjunto. Ay, qué bonito. Una postal. Si fue así imantada, la pegaría en el refrigerador. Tenemos piezas. Tenemos números. Uh, interesante. Al parecer que es otro tipo de emisiones. Ah, ahí tenemos edificios. Yo voy a decir porque no tengo idea de cómo se llaman. Estoy seguro que tienen un nombre oficial. Pero no me lo sé. Pero se ven bonitos. De distintos colores. Algunas cartas también. Perfecto. Perfecto, perfecto. Miren, muy guardadas. Ahí dice. Al final del turno. Ah, mira. Linternas multicolor. Ah, me recuerda un poco a Jaral. Interesante. Obviamente no tengo idea de cómo se usan. Voy a tener que revisar el manual para después poder hacer el respectivo video tutorial. Esto nuevamente lo acelero para retirar la cerraria delante. Perfecto. Creo que aquí viene bastante bien la bolsita que venía en el otro juego. Para poder dejarlas. Voy a dejar todas juntas por un minuto. Después voy a buscar bolsas para poder hacer algunas divisiones también de acuerdo a lo que diga el manual. Porque a veces hay que dejarlas todas juntas a veces. Pero por ahora, para ahorrar tiempo y espacio, vamos a dejarlas todas en la misma bolsa. Vamos a limitarlas. Me encanta este juego. Bueno, como introducción incluso al tema de las estrategias que uno puede ir haciendo en relación a costo-beneficio. Esto de beneficiar al oponente versus lo que me beneficia a mí mismo. Así que es un punto interesante para indagar con respecto al concepto de estrategia. Esto cabe bien ahí, si, me sabe bien. Esta me imagino que va en la caja original. Incluirá una extra. Por lo que me tiene un poco específico. Me sabe muy bien parece. Vamos a dejarla ahí encima por mientras. Las cartas también las vamos a dejar aquí encima. Y esto va aquí. Así que próximamente comentarios y cómo jugar. De linternas y su expansión. Los regalos del emperador. Listo. Qué bello.